Ganancias moderadas para el IBEX 35 cuando llegamos a media sesión. El selectivo todavía no se decide atacar esa resistencia que tiene en el hueco bajista de 11.010 puntos. El mercado está pendiente de dos referencias destacadas. Hablamos en primer lugar del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos que se publicará a las 2 y media de la tarde antes de la apertura en Wall Street. El consenso espera un buen dato, un crecimiento del PIB en Estados Unidos del 3%. Atención porque este dato puede ser crucial para el cierre de la jornada de hoy en el IBEX 35. La otra referencia destacada del día será el comunicado sobre política monetaria de la Reserva Federal que se producirá con los mercados ya cerrados y tendrá una gran influencia en las bolsas europeas en la jornada de mañana. No se esperan demasiadas sorpresas. La FED seguirá reduciendo su programa de compra de activos en 10.000 millones de dólares mensuales hasta 25.000 millones. Tampoco se espera que el comunicado de la Reserva Federal incluya algún cambio en el sesgo de la política monetaria. También en España nos tenemos que fijar que el PIB del segundo trimestre ha subido un 0,6% ligeramente por encima de la previsión de los analistas de Barclays del 0,5%. Estos expertos también destacan que España está en camino de cumplir ese objetivo del déficit anual en 2014 del 5,5%. Por último, nos tenemos que fijar en los resultados empresariales. Las cuentas de BVA y ACCIONA en el IBEX 35 han sido muy bien recibidas. Por el contrario, las de OHL han sido muy mal recibidas. Y el valor lidera las pérdidas en estos momentos en el IBEX 35.